En la segunda parte de este reportaje, se explicó que el problema del uso indiscriminado de las bolsas y plásticos de un solo uso requiere de un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil, la academia, el sector industrial y la ciudadanía, y que la legislación en la materia ocupa un lugar central. Muchos congresos locales a nivel nacional se han preocupado por este tema y actualmente existen 17 estados de la república que prohíben el uso. Hay distinciones, en algunos casos solo se refieren a bolsas, en otros casos solo bolsas y bupotes, y en otros casos se van a que sean productos biodegradables. Quizás la política más estricta está en la Ciudad de México. La relevancia de esta norma es que esta norma garantiza que estos productos en verdad sean compostables. La norma ambiental lo que viene a establecer son esas metodologías para determinar cómo y cuándo una bolsa o un producto plástico cumple. En el ámbito de Semarnat está la Ley General de Provención y Gestión Integral de los Residuos. La LGPEGIR tiene su ámbito de aplicación a nivel de todo el país, de todos los estados. Si bien 29 estados de la república han regulado en materia de uso de bolsas de plástico, todavía es muy pronto para tener los resultados, ya que no se han hecho análisis para entender cómo ha variado el consumo en estas bolsas de plástico. Muy bien, hay leyes que ya se aplican, pero ¿es suficiente? La norma entró en vigor el 24 de agosto. Yo lo considero un caso de éxito, porque hoy día podemos ir a ver o buscar en un supermercado y ya nadie nos da bolsas de plástico. En la ciudad el éxito radica no en que las empresas hayan dejado de usarlo, no en que se haya dejado de fabricar, sino que el ciudadano ya adaptó la cultura de que ya no pide bolsas. Aquí nos parece que hace falta generar más información específica para tener mediciones más precisas. En el caso de los residuos plásticos para nuestro país, se tiene una estimación que por cada año hay un consumo de alrededor o uso alrededor de 8.4 millones de toneladas al año. Alrededor de 66 kilos de plástico por habitante por año, que es una cantidad inmensa. Una proporción de esto sin duda tiene que ver con las bolsas de plástico. Una tarea pendiente que se tiene por parte del sector ambiental es poder trabajar muy de la mano con el INEGI para poder obtener información más fina, más detallada, que nos permita conocer con mayor detalle la problemática. No solo es un tema que tiene que ver con su manejo una vez que ya se tienen, que ya se fabricaron, sino es un tema que se tiene que trabajar también desde los componentes mismos en su fabricación, desde el diseño de estos productos. Aunque en el comercio establecido es visible la reducción del uso de bolsas de plástico, los entrevistados aceptaron que no se tienen mediciones específicas para conocer en qué porcentaje se ha dado esta disminución. Además, comentaron que las restricciones están dirigidas hacia los comercializadores y distribuidores, pero no hacia los productores. En realidad la legislación que se ha cambiado no apunta hacia allá. A pesar de la pandemia, la industria de plástico ha pegado constantemente, ha peleado y sigue peleando hoy en día para que les quiten esta prohibición de las bolsas de plástico. Antes de esta política de prohibir las bolsas se hablaba también del tema de los impuestos, pero parecía ser que si le ponías un impuesto, más allá de inhibir, solo ibas a fomentar porque iban a decir ya te pagué y ahora puedo seguirlo usando. En este momento, así honestamente, te lo digo con todas sus letras, no existe una política que regule esa parte, todavía no. Otro punto problemático y prioritario es el de los mercados sobre ruedas, los puestecitos de comida de la esquina, el comercio ambulante. Para saber qué pasa en ese sector y para conocer de qué formas podemos, los ciudadanos, reducir nuestro consumo de plásticos, no se pierda la cuarta y última entrega de este reportaje. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.